hola buen día bienvenidas bienvenidos aquí a su canal gracias por estar una vez más aquí viendo los vídeos miren en esta ocasión les voy a enseñar cómo tejer este gorrito es un gorrito muy básico está hecho con puro punto alto si éste es para una talla de 1 a 2 años está muy sencillito pero muy bonito le puse esta florecita porque se lo se la hice a mi hija da sí entonces les voy a enseñar el paso a paso de cómo yo realicé este 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 gorrito si este para las personitas que van empezando a tejer y no se ubican muy bien cómo hacer los puntos se los voy a enseñar voy a hacer este mismo gorrito pero lo voy a hacer en otro color más visible que se noten un poco mejor los puntos al momento que los estoy tejiendo para que así lo puedan ver un poquito mejor si éste el color que voy a utilizar va a ser este color es un color déjenme ver granadina se alcanzan a mirar granadina si se llama el color es esta marca es del número 4 medio aquí me dice que tengo que utilizar una aguja del 5.5 como va a ser para una niña más chiquita a yo voy a utilizar la aguja número 4 y medio esta es la aguja que yo voy a utilizar y voy a hacer en este voy a empezar con este color y la parte roja la voy a hacer en color blanco es el mismo a la misma medida es 4 medio miren 4 medio es blanco y esta es la marca la marca se los enseño por si quieren utilizar a este mismo color o si lo quieren hacer en color negro así como este negro con rojo igual es el mismo el mismo hilo déjenme se los muestro miren este es el negro y el rojo es la misma miren si este es rojo cereza miren es 4 medio ok yo como les vuelvo a repetir se los voy a mostrar el paso a paso con este color para que sean un poco más visibles los 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 puntos que voy a realizar ok bueno miren vamos a empezar vamos a hacer un aro mágico vamos a introducir la aguja para poder hacer un nudo deslizado así así sí vamos a empezar con dos cadenitas dentro del aro vamos a montar nueve puntos altos agarro mi gancho mi hilo perdón la otra lo introduzco aquí en medio del aro agarro y lo voy a tener tres en el gancho agarro voy a agarrar hilo y lo voy a pasar por los dos primeros y después por los últimos dos nuevamente agarro hilo lo introduzco dentro del aro jalo tengo tres agarro hilo y lo paso por los primeros 2 vuelvo a agarrar hilo y lo paso por los últimos 2 estos son los puntos altos las primeras cadenas no las voy a contar entonces a partir de las de aquí de la segunda voy a contar nueve puntos altos voy a tener nueve puntos altos aquí dentro del aro espero que me sepa explicar como les digo está este estas puntadas es muy es muy básico es que es el básico no tiene chiste todo es muy rápido y muy fácil de tejer llevo 2, 4, 6, 7 8 9 ya teniendo los 9 puntos altos vamos a jalar aquí la hebra para poder cerrar y vamos a hacer un punto deslizado aquí contamos 1, 2 en la tercera cadenita aquí vamos a hacer un punto deslizado y así es como nos queda nuestra primera vuelta la segunda vuelta subimos con 2 cadenas y vamos a empezar aquí con los aumentos vamos a hacer 2 puntos altos en cada cadenita de la vuelta anterior tomamos lazada introducimos aquí en el siguiente punto hacemos el primer punto alto hacemos el primer punto alto aquí mismo hago el segundo punto alto en el siguiente aquí en el siguiente hago otros 2 puntos altos van a hacer 2 puntos altos en cada cadenita de la vuelta anterior si en la primera vuelta tenemos 9 puntos en esta segunda vuelta debemos de tener 18 puntos altos porque van a ser dobles ok bueno miren aquí ya terminé la segunda vuelta ya tenemos 18 puntos altos vamos a contarlos esta es la cadenita de 2 que subimos esta no la contamos son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y 18 vamos a cerrar con un punto deslizado aquí contamos 1, 2, aquí vamos a hacer un punto deslizado así es como nos queda nuestra segunda vuelta tercera vuelta subimos con 2 cadenas ahora vamos a intercalar los puntos es decir vamos a hacer un aumento y un punto alto solito ok de esta forma miren aquí en el siguiente punto la siguiente cadena vamos a hacer el aumento y dos puntos altos en el mismo espacio este es el aumento en el siguiente vamos a hacer solamente un punto alto en el que sigue vamos a hacer el aumento dos puntos altos en el mismo en la misma cadenita ok y esta es la secuencia que vamos a seguir en nuestra en nuestra tercera vuelta un aumento y un punto alto solo y así es como vamos a seguir en esta tercera vuelta bueno miren aquí ya terminé mi tercera vuelta vamos a empezar con un aumento y terminamos con un punto solito vamos a cerrar aquí en la segunda cadena con un punto deslizado y así es como nos va quedando si no se preocupen si no se preocupen si les queda así como onduladita aquí así al principio se va a ir componiendo conforme vayamos tejiendo ok ok terminamos nuestra tercera vuelta vamos con nuestra cuarta vuelta subimos con dos cadenas ok subimos con dos cadenas y vamos a hacer a intercalar también los puntos hacer un aumento y ahora van a ser dos puntos separados les muestro aquí en el que sigue voy a hacer el aumento aquí en el que sigue voy a hacer el aumento que son dos puntos altos aquí ya está el aumento en el siguiente punto vamos a hacer una vareta un punto alto solo en el siguiente otro punto alto si ven es un aumento hay dos puntos separados uno en cada cadenita en el que sigue me toca hacer el aumento voy a hacer dos puntos altos en el mismo en el que sigue un punto alto en el que sigue un punto alto esta es la secuencia que vamos a seguir en esta cuarta vuelta miren aquí ya terminé mi cuarta vuelta aquí vamos a cerrar con un punto deslizado en la segunda vuelta en la segunda cadena así y así es como nos va quedando ok vamos con nuestra quinta vuelta en la quinta vuelta subimos con dos cadenas y vamos a hacer un aumento y tres puntos altos aquí empezamos con el aumento en el siguiente aquí vamos a hacer un punto alto en el que sigue un punto alto en el que sigue un aumento en el que sigue un aumento ok nuevamente en el que sigue un punto alto siguiente un punto alto siguiente un punto alto siguiente en el siguiente un aumento es un aumento y tres puntos altos ok así vamos a tejer esta vuelta un aumento y tres puntos altos aquí ya terminé mi quinta vuelta si vamos a cerrar con un punto deslizado la sexta la sexta subimos con dos cadenas y ahora vamos a hacer un aumento y cuatro puntos altos uno dos tres cuatro un aumento nuevamente uno dos tres y cuatro un aumento y así vamos a seguir tejiendo durante toda esta vuelta un aumento y cuatro puntos altos uno en cada punto de la vuelta anterior miren aquí ya terminé la sexta cerramos con un punto deslizado y así es como nos va quedando a partir de aquí ya no voy a hacer aumentos ok a partir de aquí vamos a hacer vamos a subir con dos cadenas y en cada punto vamos a hacer en cada cadena vamos a hacer un punto alto sin aumentos vamos a hacer un punto alto en cada cadenita de la vuelta anterior no vamos a hacer aumentos no vamos a hacer aumentos séptima vuelta miren así nos va quedando termine mi séptima vuelta cierro con un punto deslizado la octava subo con dos cadenas y vuelvo a hacer lo mismo que hice en la vuelta anterior un punto alto sobre cada punto alto sin aumentos esta octava vuelta y la novena la que sigue van a ser igual igual sin aumentos y la vamos a hacer así esta octava y la novena la que sigue esta es la octava vuelta esta que estamos tejiendo ahorita es la octava y la siguiente la novena también va a ser igual sin aumentos ok entonces yo avanzo termino esta octava octava vuelta hago mi novena vuelta y regreso con ustedes bueno miren aquí ya terminé hasta la vuelta número nueve así es como nos va quedando vamos a tejer yo aquí después de la vuelta nueve tejí 4 vueltas más 4 vueltas más aquí pueden hacer eso es opcional como ustedes quieran yo aquí a partir de esta vuelta la vuelta número 10 yo cambié de ganchillo y utilicé este del número 5 utilicé el del número 5 pues para que me quedara como un poquito más esponjado esponjocito de esta parte de aquí les digo este es opcional si ustedes gustan cambiarlo está bien si gustan continuar con el gancho con el que empezaron también eso es como ustedes decidan entonces ya después levantamos igual dos cadenas una dos e igual vamos a seguir un punto alto en cada cadenita de la vuelta anterior igual sin aumento sin nada vamos a tejer cuatro vueltas más ok esta es la número 10 termina en la número 10 y tejen tres vueltas más ok tres vueltas más para poder cambiar de color entonces termino esta esta vuelta y tejo las tres vueltas más que me hacen falta con el mismo color y regreso para mostrarles como cambiar el color y seguir tejiendo nuestro gorrito ok bueno regreso para seguirles diciendo cual es el siguiente paso bueno chicas miren ya terminé si contamos las vueltas es una dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece 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 vueltas en total miren si ven aquí vamos a cambiar de color para hacer esta parte esta parte de aquí si ven que es bien fácil y bien rápido tejer este gorrito yo lo voy a tejer en color blanco vamos a añadir el color miren jalamos un poco la hebra y aquí vamos a subir con dos cadenas una y dos jalamos bien los dos hilos para que se ajusten los puntos y aquí pueden amarrar aquí ya vamos a cortar el color el color rosa lo vamos a cortar ya no vamos a ocupar ese color y aquí vamos a amarrar para que no se nos desbaraten los puntos al final escondemos estas hebras que ya hacemos a un lado el color rosa que ya no lo vamos a ocupar y ahora si subimos dos cadenas y vamos a hacer lo mismo vamos a seguir tejiendo punto alto sobre punto alto ok así vamos a seguir tejiendo sin aumento sin nada todo igual punto alto sobre el punto alto ok terminamos esta vuelta y vamos a tejer tres vueltas más en total son cuatro vueltas de color rojo y en este caso es el blanco vamos a hacer un total de cuatro vueltas del mismo color con la misma secuencia sin aumentos si así lo mismo lo mismo lo mismo cuatro vueltas de color blanco lo del color que ustedes lo estén haciendo si lo están haciendo igual que este en estos colores pues son cuatro vueltas si lo están haciendo igual que yo blanco son cuatro vueltas si depende del color que ustedes lo estén haciendo si de este color que empezamos son cuatro vueltas las que vamos a tejer entonces yo continúo aquí tejiendo y haciendo las próximas tres vueltas que faltan y regreso con ustedes para enseñarles y decirles cómo fue que hice lo que son las orejeras y y como tejí la flor ok entonces termino y regreso con ustedes ok miren aquí ya terminé mis cuatro vueltas son estas cuatro vueltas las que les había mencionado así es como me va quedando mi gorrito de este color si aquí vamos a cerrar vamos a cerrar aquí con un punto deslizado la última vuelta y aquí hacemos una cadena y cortamos el hilo ahora que va ahora que va ahora vamos a hacer lo que son las orejeras ok se me andan cayendo se me andan cayendo muchachas ok miren es igualito al negro nada más que como les mencioné al principio del del video se los hice en este color para que pudieran apreciar un poco mejor los los puntos pero lo pueden hacer de este color igual a esta negro con rojo o igual a esta como ustedes gusten ya es el gusto de cada uno verdad ay se me caen se me caen muchachas ok ahora vamos a empezar a a dividir para poder hacer lo que son las orejeras ok bueno miren aquí ya yo ya separe mis lo que van a ser mis orejeras son 12 puntos yo simplemente a pues la como de verdad si derechita que quede bien derechita simplemente aparte 12 puntos de este lado y 12 de este le puse este hilito para que no se me pierdan los puntos si vamos a tejer vamos a unir el primer el hilo aquí en el primer punto este otro para que no se me pierda ok ok bueno miren aquí mismo metemos y hacemos un punto bajo o medio punto no se como le llaman ustedes vamos a tejer los 12 medios puntos creo que son medios puntos se les llama medios puntos o punto bajo tenemos que tener 12 en total 246 7 8 9 10 11 y aquí donde tenemos la separación es el número 12 lo retiramos ya no lo vamos a ocupar y hacemos el número 12 así es como nos queda la primera fila subimos con una cadena damos vuelta al tejido aquí en el primero hacemos un punto bajo en el segundo no lo tejemos hasta el tercero si ven nos saltamos uno en el que sigue un punto bajo si en el que sigue un punto bajo el que sigue no lo saltamos hasta el siguiente igual nos saltamos uno hasta el siguiente y aquí nos saltamos este y aquí en el primero que tejimos que déjenme que se deje agarrar el hilo no se quiere dejar agarrar tenemos que agarrarlo las dos con las dos hebras para que no nos quede flojo ahí está el siguiente subimos con una cadena y damos vuelta aquí vamos a hacer uno por cada punto segundo no vamos a separar nada uno por cada punto vamos a tejer uno por cada punto ok llegamos al último subimos con una cadena damos vuelta primero lo tejemos el segundo uno hacemos dos saltamos uno y hacemos los últimos dos subimos con una cadena igual aquí no vamos a saltar ninguno un punto sobre cada punto de abajo de la fila de abajo va a ser uno así volteamos el primero lo tejemos el segundo y el último nos tiene que quedar tres una cadena volteamos y volvemos a tejer los tres puntos que hicimos en la vuelta de abajo ok una cadena y aquí vamos a cortar el hilo y así es como nos queda la primera orejera si la quieren más grande la pueden hacer un poco más grande como ustedes decían nos falta una hilera que voy a tejer por toda la boina que es este puquito que queda aquí si vamos a con el siguiente así como tejemos esta vamos a tejer la otra bueno miren aquí ya tejí yo las dos orejitas ya están las dos vamos a hacer la última vuelta para finalizar con el gorrito y empezar con la flor ok aquí vamos a unir el hilo vamos a hacerle un nudo para que no se nos desbarate ok así ok hacemos una cadena aquí mismo hacemos un punto ok a partir de aquí vamos a hacer puntos bajos durante toda la vuelta incluyendo las orejitas va a ser puro punto bajo así miren aquí ya vamos en las orejitas en cada punto hacemos nuestro punto bajo aquí arriba donde llegamos aquí llegamos a las 3 vamos a poner en cada orilla dos puntos en el centro 1 aquí llegamos a la otra orilla hacemos dos puntos y continuamos tejiendo durante toda la vuelta va a ser como como le podremos llamar como una orillita la orilla del gorro igual también el gorrito lo pueden hacer de un solo color no 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 es necesario que no tengan que hacer de dos miren así es como nos va quedando y así vamos tejiendo la durante toda la vuelta hasta llegar aquí donde empezamos bueno miren aquí ya llegué al aquí al principio aquí rematamos con un punto deslizado una cadenita y cortamos y así es como nos queda nuestro gorro todos estos hilitos pues los escondemos sobre el mismo tejido los escondemos y cortamos así es como yo escondo mis hilos cada una tenemos formas diferentes de esconder y rematar nuestros hilitos así es como yo lo hago cada quien como como gusta esconder sus hilitos ok ok ya terminado el gorrito vamos a seguir haciendo lo que es este la flor vamos a hacer la flor que vean que rápido es también bueno miren aquí yo ya escondí mis mis hebras todo así es como nos queda nuestro gorrito si ven vamos a hacer ahora lo que es la flor en esta ocasión yo la voy a hacer al centro lo voy a hacer en color negro y voy a hacer la flor roja para que se distingue un poquito mejor bueno hacemos una cadena una dos tres cuatro un poquito cuatro cadenas cerramos en la primera cadenita con un punto deslizado subimos con tres cadenas una dos y tres y una de separación vamos a hacer como podríamos llamarle medios puntos altos tomamos lazada la introducimos dentro del huequito sacamos tenemos tres tomamos lazada y la parte la pasamos por las tres hacemos una cadena de separación nuevamente en el centro y sacamos vamos a hacer doce medios puntos altos una cadena de separación y vamos a hacer doce medios puntos altos una cadena de separación medios puntos altos van a hacer doce en total contemos cuantos llevamos uno dos tres cuatro cinco seis nueve diez once y doce una cadenita y cerramos en la tercera cadena uno dos en la tercera cerramos con un punto deslizado y así es como nos queda nuestra primera vuelta estos son puntos uff aquí vamos a cortar el hilo negro y vamos a ahora vamos a hacer los pétalos de color rojo aquí aquí en medio donde hicimos lo que es el la cadenita de separación ahí vamos a introducir nuestro hilo hacemos una cadenita vamos a vamos aquí a asegurar el hilo para que no se nos voy a dar levantamos con tres cadenas una dos y tres aquí mismo vamos a hacer cinco puntos altos sin a empezar miren les muestro para que mejor me entiendan tomamos hilo introducimos sacamos a la altura de las tres cadenas que levantamos aquí vamos una dos tres cuatro y cinco tomamos y lo pasamos por todos los puntos menos el primero de las tres cadenas que nos quedan dos volvemos a levantar y cerramos tres cadenas una dos tres y en la siguiente cadenita de separación vamos a hacer un punto deslizado así es como nos queda nuevamente se los muestro levantamos con tres cadenas a ver permítanme aquí porque creo que me faltó hilo listo ahora sí una dos tres nuevamente una dos tres cuatro y cinco cerramos y volvemos a rematar una dos tres en el siguiente punto punto deslizado y así es como nos va quedando nuestros pétalos espero que se alcance a apreciar un poco en total van a ser doce pétalos porque los vamos a tejer en la cadenita de separación que hicimos en la primera vuelta ahí es donde vamos a tejer aquí nuevamente subimos con tres cadenas y volvemos a empezar una dos tres cuatro y cinco una dos tres así tejemos nuestros pétalos termino de tejer mis pétalos y regreso con ustedes bueno chicas miren así es como me quedó el gorro ya está la la flor la la tejí así es como nos queda esta es la de rojo de la rosita como ustedes la florecita esta también la pueden hacer como esta en blanco también les quedaría bonita miren si se la ponen a lo mejor hasta les luciría mejor también ya le ponen su botón blanco aquí en en el centro uno rosita como ustedes gusten yo se la poste en color rojo si y pues así es como nos quedó espero que les haya gustado este tutorial así es como nos quedó el color que ustedes gusten tejer las si recuerden que es para una talla de uno a dos años ok bueno chicas pues muchas gracias por estar aquí conmigo gracias por apoyarme por ver mis tutoriales los agradezco de mucho corazón espero que les haya gustado este tutorial espero poder subirles pronto otro nuevo tutorial muchas muchas gracias bendiciones para todos para todas y nos vemos en nuestro próximo videito bye chau